Bueno, estamos acá con Matías y Romina, ¿cómo están chicos? Hola, ¿cómo estás? ¿todo bien? ¿Desde cuándo son fans de Star Wars? Y yo desde chico, yo desde que lo vi la primera vez, creo que a los 9, 10 años, que lo estaban pasando en un canal de Carlos, ya ni me acuerdo cuál era, vi El Imperio Contra Ataca, fue la primera película que vi, me voló la cabeza, te juro, la verdad que fue para mí una de las mejores. La película favorita está ahí entre El Imperio Contra Ataca y La Venganza de los Sith, pero me voy un poquito, solo un poquito más al Imperio Contra Ataca. La primera, Una Nueva Esperanza, la primera que me voy. Sinceramente te vuelve a la cabeza el tema de la historia, todo el tema que trata tanto el lado del bien y el mal, y ahora que bueno, esperemos que en la siguiente película trate el tema de los Jedi Grises, supuestamente, que al parecer va a estar también incluido en esto, así que con mucha expectativa, la verdad. ¿Y tu personaje favorito? Me gusta Sokka, cuando empecé a ver las guerras clon, fue el personaje que más me gustó. Favorito, el gran Moff Tarkin. ¿Jango Fett? Uno de los mejores para mí. Boba Fett. Han Solo. R2D, tu papá. No, es un winner, es un winner, se dio, maneja todo, maneja todo desde atrás, me encanta. Bueno, es el que hace recompensas más grande de toda la galaxia, su armadura es anti-sables luminosos, no le puede hacer nada, ha matado Jedi's, ha matado Imperiales. Está siempre, lo salva a todos. Y encima en el episodio 3 los vence prendiendo los fuegos, electrocutándolos. Sobre todo en su accionar en Rogue One, lo dejan muy bien. Obvio, obvio, toma los créditos que no le corresponden, pero son de él. Tal vez no tuvo una de las, digamos, historias más largas dentro de Star Wars, pero bueno, dentro de lo que es la parte de canon de leyendas y demás, tuvo una participación más importante, bueno, me gustó más todavía por ahí. Ha sido el único que ha tenido una batalla sostenida y ganada a Vader. Y se escapó del Zarlacc. Se escapó del Zarlacc, se convirtió en rey de los mandalorianos, sin ser mandaloriano porque es caminiano, así que tenés todo a tu favor. No nos olvidó que abandona la orden cuando se da cuenta de todo el quilombo que estaba por atrás, la cosa oscura, abandona la orden. Bueno, cuando pasó eso fue justamente donde yo sentí que hacía lo correcto, pero fue un punto de quiebre para ganar el King. Claro, sí, tal cual. Es como que fue algo muy fuerte para él. Y es el contrabandista, y es como nosotros, ¿viste? Es un ganador. No, no hay mucha discusión sobre el caso. Exactamente, es un ganador, sí, sí. Winner. Totalmente. Winner. Tiene mucha moral, ella. Totalmente. ¿De dónde viste? Quisiera ver a BB-8 hacer eso en episodio 8. Me encantaría. Oh, qué bueno. Planteó acá una polémica R2-D2 BB-8, ¿no? El más loser. Charger Binks. La porquería esa que pusieron de Charger Binks. Sí, es el Charger Binks. El obvio que todos decimos. Soldados rebeldes, los pilotos, los que entran. Cuando entra Vader y los empieza a matar en el pasillo en Rogue One, eso es muy loser, es muy loser. Ni siquiera morir con dignidad, enfrentar, no, corriendo, corriendo. ¡Ay, no, no! ¿En Charger? Hay teorías que dicen que era un Sith. El tipo tuvo un ascenso social incuestionable. Pasó de ser un desterrado a el senador. Personaje cómico, ponele. Bueno, muchas teorías estúpidas. La realidad es que es un estúpido. Y es tan malo que a la vez después decís, capaz es muy bueno el personaje. Grido. Puede ser. Grido puede ser. Un buen disparo. Todo como loser. Muchas gracias, chicos, por su tiempo, por estar acá. Espero la estén pasando bien. Genial, la historia, sí. Todo muy bueno. La verdad que... Muchas gracias. No, por favor, eso va por la parte. No, por favor, eso va por la parte. No, por favor, eso va por la parte. No, por favor, eso va por la parte.